Tenemos que resistir lo que nos eche. Los agentes que patrullan, los cuerpos especiales, todos. Pero por delante de todos esos, estáis vosotros. Y antes que vosotros cuatro, estoy yo. Pero no puedo solo. Os necesito. Os necesito a vosotros, los de homicidios. ¿Cuántas llevas exactamente? Cinco. ¿Similitud con la autosia anterior? ¿Creéis que ha sido el mismo tío? La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que hice ni ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del santo papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Venga! ¡Policía! Todos los ricos, vamos. Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. Javi. Tranquilo, ¿vale? A mí hermana hace años que no le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes levantar el cadáver, en mi caso. ¡Que no! Tiene que haber un registro. Salgo bien, ¿eh? ¿Y qué estudias? Te quiero. Necesito apoyar ya. ¡Sospección a la fuga! ¡A tiens! ¡Sospección a la fuga! ¡Sospección a la fuga!